¿Qué es lo que está pasando? Lo estamos viendo aquí, que la cantidad de algunos gases, por ejemplo de carbono en la atmósfera, está aumentando muchísimo y está aumentando por una razón muy sencilla, porque en la biosfera durante millones de años se fue atrapando carbono de la atmósfera y también nos dicen, es que hubo en el pasado, hace 600 millones de años, en la atmósfera había mucho más carbono del que hay ahora. Y eso es verdad, eso es verdad, pero no había seres humanos, había otra naturaleza distinta, había otro clima y había otras especies que vivían ahí. Y esas especies, especialmente las especies vegetales, fueron absorbiendo todo ese carbono, o una parte de ese carbono, y cuando esos árboles murieron, se fueron enterrando en el subsuelo y en determinadas condiciones de presión y de temperatura, pues todo ese carbono se fue convirtiendo en lo que hoy son los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, el gas. Y eso fue un proceso que tardó millones de años, es decir, que poco a poco la biosfera fue absorbiendo ese CO2 y lo fue acumulando en el subsuelo, fue como quitando el CO2 y cambiando muy poco a poco las condiciones de vida que se desarrollaron en la Tierra, en las que se desarrolla la Tierra. Y eso hizo que muy poco a poco las especies fueran cambiando, fueran evolucionando y lleváramos a un mundo como el que tenemos hoy. ¿Y qué está pasando hoy? Pues que desde el siglo XIX, en 200 años, prácticamente hemos sacado todo ese carbono que estaba acumulado debajo de la Tierra, lo estamos sacando y lo estamos tomando y lo estamos volviendo a la atmósfera. Con lo cual, esa composición de la atmósfera está cambiando, está volviendo a tener mucho más carbono. Pero insisto, las condiciones de vida en una atmósfera con una concentración de carbono mucho mayor, eran distintas de las que son ahora. Por lo tanto, si seguimos así, es probable, es seguro que la vida seguirá en la Tierra. Bueno, lo que no es tan seguro es que puedan seguir las mismas especies que están viviendo ahora, sino que habrá muchas que no puedan adaptarse y entre ellas, pues tal vez es posible que sea la nuestra. Bueno, decía, hablaba de los... Voy a quitarme el reloj porque no quiero tampoco aburrirles mucho tiempo. Hablaba de los efectos, ¿no? Y efectivamente vemos que hay efectos, el cambio climático ya no es una teoría, es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Algunos son más visibles, por ejemplo, la pérdida de hielo glacial es una realidad en el Ártico y es una realidad en el Pirineo, por ejemplo, los glaciares en el Pirineo español que nos han reducido en un 85%. Y esto, por ejemplo, es la cantidad de carbono que se queda con nosotros por cada tonelada que emitimos. Y lo que vemos es que cada vez se queda más. Es decir, que los ecosistemas, los sumideros, los absorvedores naturales de CO2, que son los bosques y los océanos, están fallando. Y cada vez lo hacen peor, porque los océanos están sufriendo un proceso de acidificación y esto dificulta su capacidad de absorción, ¿no? Bueno, esto es a lo que me refería, son fotos de los glaciares desapareciendo. Otra evidencia es la subida del nivel del mar, lo estamos viendo tanto en el mar Cantáurico como en el mar Mediterráneo. Cada vez el mar se ve más afectado. Luego, otro dato también bastante relevante es este, que es el de los grandes incendios forestales. La superficie forestal que se quema varía cada año. Hay años que se quema más y años que se quema menos, en función de la temperatura, de la humedad, etcétera, etcétera. Eso lo saben muy bien ustedes. Pero hay un dato que lleva en los últimos años una tendencia de aumento constante, que son los grandes incendios forestales. Grandes incendios son los que queman más de 500 hectáreas y se producen porque se dan unas condiciones de sequedad, de temperaturas altas y de viento, que hacen prácticamente imposible que se pueda usar contra esos grandes incendios, ¿no? Y estos tienen una tendencia constante de aumento, lo cual quiere decir que los días de verano que se producen esas condiciones cada vez son más y es un indicador más de esos cambios, ¿no? Bueno, luego están los cambios en las especies, etcétera, etcétera. Este dato también es bastante interesante. Esto es de todas las reservas de petróleo y de carbón conocidas, solamente con quemar y emitir a la muestra el triangulito de arriba, pues ya estaríamos llevando a la Tierra a un cambio climático que los científicos llaman catastrófico, que es aquel que supone que las temperaturas medias del planeta pues suben más de 2 grados, ¿no? Bueno, como ustedes saben, yo estuve en Copenhague y allí pues pasaron muchas cosas, pero no les voy a aburrir mucho con eso. Por eso sí quiero ir a las conclusiones de los jefes de Estado desde el año 92 en que empieza la gran cumbre medioambiental, que es la cumbre de Río de Janeiro, en la cual acuerdan que tienen que llegar a un compromiso contra el cambio climático. Pasan 18 años, llegamos a Copenhague, en la cual era la fecha en la cual definitivamente parecía que de verdad los jefes de Estado se iban a poner de acuerdo para alcanzar ese protocolo global contra el cambio climático y resulta que fracasan, ¿no? Y eso nos debe llevar a la reflexión y a decir, bueno, pues si ya ahora qué hacemos, ¿no? Y esto tiene que ver con lo siguiente que yo les quería anotar, que es un poco el proyecto en el que algunas personas estamos inmersos, que es el proyecto EQUO, porque fundamentalmente nosotros lo que decimos es que pues hay que cambiar un poco de estrategia porque pensar que los jefes de Estado desde arriba se van a poner de acuerdo y van a sacarnos de este problema, pues finalmente yo creo que es una idea que tenemos que desechar definitivamente y que o nosotros desde abajo empezamos a realmente a cambiar las cosas, incluso a cambiar los jefes de Estado, o realmente esto no hay quien lo cambie, ¿no? Y eso pues nos lleva, y les voy a contar muy rápidamente, al proyecto en el que ahora estamos inmersos en algunas personas, que es el proyecto EQUO. Bueno, pues esto es el segundo capítulo de esta charla. Sería breve. Algunas personas que venimos de esta reflexión, pues realmente que nos preocupan cosas como esta, como el cambio climático del que estamos hablando, la pérdida de biodiversidad, la pobreza, el hambre, la situación de los recursos energéticos, el recorte de derechos, la carrera armamentista, el gasto de armamento, o incluso la clase política, pues pensamos que realmente no se están dando respuestas a estos problemas, ¿no? y que hay que hacer algo al respecto, ¿no? Bueno, el cambio climático, ya habló de él, la pérdida de biodiversidad, el tema del hambre y la pobreza. Hace solamente unos días hubo otra gran cumbre internacional, en este caso sobre lo que se llaman los objetivos del milenio, que son los objetivos que Naciones Unidas se ha impuesto a los países, o se han impuesto a los países, de lucha contra el hambre para acabar contra la pobreza, los países para acabar con la pobreza y la miseria en el año 2015, los gobiernos constatan que no se están acercando a los objetivos del milenio, que no estamos avanzando en lucha contra la pobreza, la cumbre pasa prácticamente desapercibida, y no pasa nada, y yo pensaba, joder, ojalá que hubiera alguien que entrara en la cena final de los jefes de Estado y les dijera, ¿qué pasa, no? O sea, aquí ustedes se marcan unos objetivos, se incumplen y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso a nosotros, pues nos preocupa. Nos preocupa la situación energética, el hecho de que a pesar de que las energías renovables sean claramente la alternativa al modelo energético actual, sin embargo, pues los combustibles fósiles siguen recibiendo cinco veces más, y esto es un informe de ayer, de la JEP Internacional de la Energía, siguen recibiendo cinco meses más de subvención que renovables globalmente, es decir, seguimos subvencionando el carbón y el petróleo, el uso del carbón y el uso del petróleo, a pesar de que sabemos lo que está causando. Y no lo dice el PIS, lo dice la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Y dice muchas más cosas interesantes, pero ante esto, pues realmente, a nosotros nos preocupa y queremos promover un cambio de paradigma.